En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalo con nosotros, y la vez, y la voz de la palabra, y la voz de este hombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos, vamos a terminar este ciclo del Antiguo Testamento con un tema que es apasionante, pero claro, un poco también doloroso, porque vamos a hablar de qué sucedió con los sacerdotes en el tiempo de Cristo. Todos sabemos que en la muerte de nuestro Señor Jesucristo hubo una confabulación, hubo una unión de fuerzas, y esa unión de fuerzas incluyó, por supuesto, a la casta sacerdotal, los llamados Saduceos. Entonces, vale la pena acercarnos a lo que había en aquella época, y tratar de entender qué sucedió, qué sucedió con aquellos hombres. Por supuesto, lo que queremos es descubrir, ¿no? Descubrir cómo se llegó a ese punto. Por decirlo de alguna manera, queremos aprender de lo que pasó ahí. Empecemos, mis hermanos, con un panorama de poderes. Hablemos de cómo era la situación política y religiosa en aquel tiempo. Soy consciente que para algunos de ustedes esta parte va a ser un poco repetida, pero tengamos paciencia y así todos recordamos y estamos en la misma página. ¿Qué autoridades, qué poderes había en la época? Partamos de la base de que el rey que había era un impostor, ¿no? El rey que había, Herodes, era un impostor. Impostor en el sentido de que era un rey de facto, un rey de hecho, pero no cumplía uno de los requisitos fundamentales, y es, él no pertenecía a la casa de David. Este Herodes parece que era hijo del otro Herodes de la infancia de Cristo. Es decir, el papá quiso matarlo cuando Jesús era niño, y luego el hijo, también de nombre Herodes, pues en cierto sentido apoyó la muerte del Señor. Herodes, esta familia, Herodes era de origen Edomita o Idumeo. Edom es uno de los nombres que tiene Esaú, el hermano de Jacob. De modo que era un pueblo emparentado con los hebreos, pero un pueblo distinto. Herodes ni siquiera pertenecía entonces a las tribus de Israel, no era de esa descendencia. Y por consiguiente, era un impostor. Este Herodes había utilizado, él y el papá habían utilizado una estrategia muy inteligente para ganarse al pueblo. Y esa estrategia consistió en la edificación del templo. Duraron algo así como 46 años en la reconstrucción del templo. Utilizaron los mejores materiales. Y por supuesto, como la vida religiosa y política del pueblo judío gravitaba en torno al templo, entonces ese templo, bellamente reconstruido por los Herodes, era algo así como, yo lo llamo un soborno, un soborno emocional, que ayudaba a que la gente estuviera, digamos, conforme, contenta, incapaz de cuestionar al rey. Ese era Herodes. Por lo que sabemos, era una persona cruel, supersticiosa, llena de excesos, como aparece, por ejemplo, en el caso de la muerte de Juan Bautista. Ahí nos damos cuenta qué clase de persona era. Junto a este Herodes, pues había personas, digamos, muy cercanas a él, que lo apoyaban, y que seguramente eran aduladores. De estos aduladores que nunca faltan y que están ahí, hay una palabra un poquito fuerte en nuestro país, los lambones, los aduladores, que están ahí, cerca, siempre apoyando, riéndose de todo, aplaudiendo. Esos son los Herodianos. No eran muy numerosos, pero en todo caso estaban cerca del rey. ¿Qué otra autoridad o poder tenemos? Pues obviamente los romanos, los romanos hacían presencia a través de un procurador. El procurador era menos que un gobernador. Un procurador era el que tenía que mantener el orden en una situación o en una región conflictiva del Imperio Romano. El procurador es una persona de menor rango que el gobernador y ese procurador, pues en este caso, era Pilatos. Pilatos no tenía su sede en Jerusalén. Tenía su sede en Cesarea. Usted se da cuenta, por el nombre de la ciudad, se da cuenta que era una ciudad básicamente fundada por romanos. Cesarea hace referencia, obviamente, al César. Entonces, ahí era donde se mantenía Pilatos, pero para ciertas ocasiones subía a Jerusalén. Jerusalén era una ciudad temida, conflictiva. ¿Por qué los judíos eran respetados y temidos por los romanos? Porque unos 200 años antes había la experiencia de los macabeos. Los macabeos habían aplicado un sistema de guerra, de guerrillas, para expulsar de su territorio a otro imperio. ¿Cuál imperio era ese? Pues ese era el imperio llamado helenístico. ¿De dónde viene el imperio helenístico? Bueno, a finales del siglo IV a.C., pues tenemos la vida de Alejandro Magno. Alejandro Magno era de Macedonia, pero incorporó a su reino a toda Grecia. Grecia es la conocida en griego, pues eso es la Hélade. Hélade, de donde viene el nombre Helena, de donde viene helenístico. Entonces, la Hélade es toda esa península de Grecia y Macedonia, y de allá se extendió Alejandro Magno y conquistó extensísimas tierras, en lo que hoy es Persia, Afganistán, hasta el límite con la India, una parte de Egipto. Por eso en Egipto existió la ciudad de Alejandría. La verdad es que él fundó muchas ciudades que llevaban su nombre. Esas eran las Alejandrías. La más famosa de esas es la Alejandría que sirvió de puerto en el norte de Egipto. Ese era Alejandro Magno. Alejandro Magno murió de manera relativamente, diríamos, inesperada, muy joven, murió de 33 años de edad, y no había un sucesor claro. Entonces, el inmenso imperio que dejó Alejandro Magno fue dividido entre sus generales, y ese tipo de imperios, esos pequeños imperios que surgieron, no tan pequeños, que surgieron después de Alejandro Magno, gobernados por sus generales, se conocen como el periodo helenístico, por la influencia griega. Bueno, esos griegos dominaron, obviamente, la tierra de Palestina, y cuando ellos dominaron esa tierra, la tierra de Judá, la tierra de lo que hoy nosotros llamamos Israel, ellos quisieron imponer sus costumbres, imponer sus costumbres, imponer sus ídolos, eso es lo que cuentan los dos libros de los Macabeos, el primero y segundo. Y usted se da cuenta la fiereza de los Macabeos, empezando por Judas, Judas Macabeo. Realmente fueron unos verdaderos guerreros, y unos verdaderos guerrilleros, que hostigaron, y hasta cierto punto, lograron derrotar al imperio helenístico. Entonces, eso dejó una fama perdurable a los judíos, de ser una raza peligrosa, traidora, astuta, complicada. Esa es la idea, que de ahí en adelante va a acompañar a los judíos, durante muchos siglos. Por eso los romanos, tenían una presencia militar bastante considerable, y por eso Pilatos prefería no vivir en Jerusalén, sino que vivía, como ya hemos dicho, en Cesarea. Recientemente, esta es noticia de hace unas pocas semanas, de finales del 2018, recientemente se logró descifrar un anillo de bronce, antiguo, que se encontró en excavaciones por Cesarea, y resulta que ese anillo de bronce tiene el nombre de Pilatos. Es una de las comprobaciones externas de las narraciones bíblicas. El anillo de Pilatos, o uno de los anillos de Pilatos, apareció. No es fácil descifrar un metal, pues, tan deformado, y tan gastado, y tan maltratado, después de tantísimos siglos, pero los expertos lograron leer lo que ahí se decía, era el anillo de Pilatos. Eso se encontró cerca de Cesarea. Entonces tenemos a Herodes y tenemos a Pilatos hasta ahora. Pilatos, como todo romano, pues, era idólatra y era un hombre práctico. Un hombre práctico que lo que le interesaba era mantener el orden ahí. Eso era lo que a él le interesaba, que no hubiera una revuelta, y que los romanos lograran lo que no pudieron los del imperio helenístico. ¿Qué otra autoridad tenemos? Bueno, tenían mucha influencia los fariseos y los escribas. Estos siempre van juntos, fariseos y escribas. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, eran un grupo, más o menos numeroso, de gente que anhelaba, aspiraba a la llegada del reino de Dios. Y ellos tenían la idea de que el reino de Dios iba a llegar cuando se cumpliera estrictamente la ley. La manera como los fariseos miraban las cosas era esta. Nosotros teníamos un contrato con Dios, hemos incumplido ese contrato, y por consiguiente, pues Dios ha roto también su compromiso. El compromiso de Dios era protegernos, defendernos, bendecirnos. Dios no está cumpliendo su parte porque nosotros no hemos cumplido la nuestra. Pero si nosotros cumplimos estrictamente la ley, entonces Dios también cumplirá con lo suyo y entonces nuevamente nos va a proteger, nuevamente nos va a defender, nuevamente nos va a hacer prosperar. Por eso los fariseos consideraban que el pueblo entero tenía que ser fiel a la ley. El problema es que la ley no tiene una sola interpretación y en muchos puntos es discutida. Entonces para eso estaban los escribas. Los escribas eran los expertos en el conocimiento de la escritura. De ahí viene su nombre. Los fariseos y los escribas estaban muy asociados porque los fariseos siempre dependían de las enseñanzas de los escribas. Pero eran los fariseos los que conseguían los prosélitos. Los fariseos imponían pesadas cargas, nos dice Cristo, imponían pesadas cargas sobre la gente porque en su afán de llegar a un cumplimiento perfecto de la ley ponían unos estándares de comportamiento absolutamente demenciales, agobiantes, asfixiantes. Esos son los pesados fardos de los que habla Cristo. Cosas como las que ya mencionábamos en otra predicación. Aquello de que tienes que estar contando los pasos cada sábado. Ya cuántos pasos llevo y ya no puedo caminar más. Ese tipo de cosas. Estaban siempre atentos a juzgar a los otros pero adiestrados por los escribas los fariseos eran muy hábiles en jugar con las interpretaciones de la ley. Entonces, por ejemplo, debo socorrer con mis bienes a mi papá y a mi mamá pero yo consagro todos mis bienes al templo. Ese tipo de ofrenda al templo se recuerda por una palabra hebrea que es la palabra korban. Declaro korban todos mis bienes. Como ya mis bienes están entregados al templo entonces ya no se los puedo dar a mis papás. Pero como yo no me he muerto entonces yo sigo administrando mis bienes. O sea que la conclusión es ya le encontramos la trampa a la ley. Estos eran los expertos de la ley que exigían muchísimo y que recargaban muchísimo de la gente, del pueblo pero al mismo tiempo eran sumamente inteligentes para ellos salirse con la suya. Cristo tiene numerosas controversias con los fariseos y con los escribas. Las palabras tal vez más duras de Cristo están reservadas para los fariseos a los que como sabemos llama hipócritas, sepulcros blanqueados, etc. Para los escribas tiene también palabras bastante duras. Una de esas palabras es ustedes ni entran al reino de Dios ni dejan que los otros entren. Esa es una palabra de Cristo contra los escribas. Pero lo que no cabe duda es que fariseos y escribas tenían una influencia notable en el pueblo. La gente de alguna manera los veía como autoridad religiosa. Herodes, Pilatos y luego este paquete fariseos y escribas. Había otros en cambio que tenían una inspiración en los macabeos y que creían que de todas maneras esa metodología era la que había que utilizar. Esos eran conocidos como los celotas. Es de notar que Cristo tuvo discípulos entre sus apóstoles digo tuvo personas de distintos grupos. Puede decirse que Cristo tuvo discípulos desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Creo que ahí nos dejó algo interesante para la iglesia. ¿Quién sería la extrema derecha en el caso de Jesucristo? La extrema derecha sería una persona como Mateo. Mateo trabajaba para el enemigo. Mateo era un vendido al imperio. Él era un publicano. Los publicanos no eran autoridad. Los publicanos eran peones que trabajaban para el imperio romano y eran odiados por el común de la gente. Pero Jesús tuvo entre los suyos a Mateo. Mateo fue discípulo suyo. Sabemos a Mateo apóstol y evangelista. En la extrema izquierda tenemos dos discípulos. Judas Iscariote. La palabra Iscariote está relacionada con una daga que utilizaban los guerrilleros como último recurso en caso de combate cuerpo a cuerpo. Y también tenemos otro muy poco mencionado que es Simón. Simón el celote o Simón el celoso o el celota. Todas esas palabras se utilizan. Dice Simón, entonces Cristo tuvo dos de extrema izquierda y tuvo por lo menos uno de derecha. Jesucristo tuvo también un discípulo que en la práctica era escriba, Bartolomé. No se le olvida que Bartolomé es un apellido. Bartolomé no es un nombre. Para nosotros es un nombre pero en la época de Cristo era un apellido. Sabemos que Bartolomé quiere decir el hijo de Tolomé. El hijo de Tolomeo. Parece que el nombre propio de él era Natanael. Por eso en la fiesta de San Bartolomé usted ve que el evangelio que se lee es tomado el capítulo primero de San Juan y es el episodio de Natanael. O sea que él se llamaba Natanael hijo de Tolomeo Natanael Bartolomé. Natanael era un escriba Natanael era un rabino estudioso de la ley y Cristo se encuentra con Natanael cuando estaba enseñando la ley. Esto es interesante como los discípulos de Cristo tienen distintas extracciones ¿no? Usted se da cuenta que tenía escribas entre los suyos tenía gente de derecha digo yo aquí entre comillas gente de izquierda tenía personas instruidas como este Natanael y tenía sencillos pescadores como Pedro y Andrés que eran hermanos Santiago y Juan que también eran hermanos otra cosa interesante esto es como un paréntesis otra cosa interesante entre los apóstoles de Cristo es que él tenía apóstoles cuyos nombres denotan un apego a la gran tradición judía Santiago sabemos que el nombre Santiago pues es Jacob ¿no? Santiago de ahí viene Santiago ¿no? Santiago entonces es Jacobo y hubo dos Jacobos Santiago el mayor y Santiago el menor que era pariente del señor era primo del señor también llamado como Santiago Alfeo no es el feo sino Alfeo estos dos Santiago tenían nombre de profunda tradición judía lo mismo Simón Simón el Celota y Simón Pedro tenían nombres típicamente judíos pero hay otros que tenían nombre griego el tener nombre griego era una señal de llamémoslo así como una mezcla rara ¿no? ¿quiénes eran los de nombre griego? pues por ejemplo Felipe Felipe es un nombre griego viene de Filipos que era precisamente el nombre famoso del papá de Alejandro Magno Andreas es un nombre griego es Aner Andros en griego significa varón y Andrés es una palabra que indica así como el varón como el hombre ¿no? entonces Andrés y Felipe tenían nombres típicamente griegos y mientras tanto los Santiago y los Simones eran nombres típicamente hebreos esta reflexión esto es un paréntesis ¿no? esta reflexión es interesante porque muestra lo variado que era el grupo de los discípulos de Cristo y también nos habla de las tensiones tan terribles que tenía que haber entre ellos o sea póngase usted a pensar lo que implica poner a comer junticos a Simón el Celota y a Mateo el expublicano ¿no? y eso hizo Cristo los puso a comer juntos por supuesto eso también explica por qué ellos continuamente estaban en la discusión ¿cuál era la discusión permanente de ellos? ¿quién es el mayor? ¿quién es el primero? claro tenían distintos decimos popularmente distintos background ¿no? tenían distinto origen y cada uno trataba de imponer lo suyo pero volvamos a nuestro tema principal entonces autoridades tenemos a los a Herodes a Pilato los fariseos y los escribas los celotas y luego hablemos de los saduceos los saduceos son los que más nos interesan en este retiro obviamente los saduceos eran la casta sacerdotal ¿por qué se llamaban saduceos? la palabra saduceo está emparentada con el único sacerdote virtuoso que se recuerda de la época de David ese sacerdote que fue fiel a David ese sacerdote ejemplar fue Sadoc Sadoc y de Sadoc tomaban los saduceos su origen de modo que los saduceos se consideraban auténticos sacerdotes sacerdotes virtuosos porque eran los descendientes de Sadoc ¿qué características tenían estos sacerdotes? bueno eran pragmáticos e incrédulos ah aquí empezó el examen de conciencia Dios mío eran pragmáticos e incrédulos ya te dije la cantidad de poderes que estaban en juego celotas que quieren atacar a los romanos romanos que tienen las legiones ahí listas para contraatacar Herodes que está cuidando lo suyo pero que también nos puede servir de manera que estos sacerdotes en realidad eran gente con una habilidad política simplemente asombrosa ellos en medio de ese complicadísimo ajedrez tridimensional ellos sabían que pies había que mover y que había que hacer para mantener la situación para navegar en esas aguas tan complicadas eran gente que estaba muy acomodada económicamente ellos derivaban sus ingresos del templo estaban muy acomodados económicamente era un grupo más bien cerrado y era también un grupo que mantenía una respetabilidad ante el pueblo ellos se presentaban como los custodios de la ley ya vimos que esa era una función sacerdotal pero en realidad ellos manipulaban la ley a su antojo el ejemplo más notable que conozco es el hecho de que ellos habían hecho el sumo sacerdocio el oficio de sumo sacerdote lo habían vuelto temporal y eso no está por ninguna parte en la ley de Moisés el sumo sacerdote no es temporal de hecho comentábamos comentábamos en otra de estas charlas que cuando un homicida involuntario un delito doloso cuando un homicida involuntario se refugiaba en una de las ciudades llamadas precisamente ciudades de refugio podía permanecer ahí sin que nadie lo molestara hasta cuando hasta la muerte del sumo sacerdote y recuerde que hay ese caso rarísimo en la ley de Moisés la muerte del sumo sacerdote es como una amnistía general para todos los refugiados es una cosa única en la ley de Moisés yo no conozco pues otro otro ejemplo parecido algo que esté ligado a la muerte de una persona lo cual demuestra que la ley original era vitalicia el sumo sacerdote era vitalicio pero estos benditos aduceos se habían inventado un sacerdocio un sumo sacerdocio que era temporal lo cual les convenía sobremanera porque eso implicaba que para acceder al sumo sacerdocio había que ser muy amigo de la rosca es decir que los aduceos funcionaban con una lógica de rosca y la rosca quien era el gran jefe de la rosca quien era el poder detrás del trono quien era la eminencia gris que estaba por allá moviendo los hilos detrás de bambalinas era un hombre llamado Anás 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 era lo que en inglés llaman el kingmaker ese era el hacedor de reyes Anás era el que manejaba los hilos Anás era el que planeaba las jugadas maestras y Anás era el suegro de un hombre llamado Caifás Caifás supuestamente era el sumo sacerdote en la época de Cristo pero todos sabemos que realmente el que mandaba el poder detrás de todo eso era Anás entonces así funcionaban los saduceos bueno eran muy buenos políticos eran muy buenos políticos ellos sabían que llevaban una muy buena vida pero también sabían que estaban sentados en un polvorín ellos sabían que eso podía estallar en cualquier manera en cualquier momento y sabían que podía estallar por una razón muy sencilla porque en cualquier momento se iba a armar una revuelta la revuelta iba a ser contra los romanos y los romanos iban a caer con todo y cuando los romanos cayeran con todo no iban a perdonar a nadie esa es la frase que dice Caifás ustedes no se dan cuenta que conviene que muera uno solo por todo el pueblo y no que el pueblo muera pero lo que entendía Caifás por la muerte del pueblo era vendrán los romanos y destruirán el lugar santo esos temores de los sumos sacerdotes no eran temores fantasiosos nuestro señor Jesucristo muere sobre el año 30 un poquito más un poquito menos un poquito más del 30 y hacia el año 70 ustedes ven que entran las tropas de los romanos y acaban con todo el último reducto que les queda a los judíos es una fortaleza llamada Masada en esa colina en esa especie de acantilado de Masada resisten los últimos judíos los romanos sitian el lugar y empiezan a dejarlos morir de hambre y de sed finalmente se le acaban todos los recursos mientras tanto los romanos están avanzando por uno y otro lado para subirse a ese lugar empinado y bastante inaccesible cuando los judíos los últimos judíos guerreros que quedaban se dan cuenta que ya no hay nada que hacer están muertos de hambre no tienen armas no tienen recursos no tienen refuerzos no hay nada más que hacer entonces muchos de ustedes saben el desenlace se suicidan entonces los últimos judíos se suicidan y cuando entran los romanos finalmente a la fuerza a la fortaleza de Masada lo único que encuentran son cadáveres el lema que tiene si usted va a tierra santa yo no he ido pero si usted va a tierra santa y tiene ocasión de visitar la fortaleza de Masada ese es orgullo de los judíos y si usted va a ese lugar usted se encuentra que hay un letrero hay una frase que se repite en varios lugares Masada no volverá a caer los judíos desde ese momento de la caída de Masada hasta 1948 no tuvieron una tierra propia en 1948 después de la guerra mundial con los acuerdos con el imperio británico y con otros poderes se crea el estado de Israel y desde el principio esos israelitas esos judíos porque propiamente hablamos de judíos tienen una sola consigna Masada no volverá a caer por eso la preparación militar es toda me comentaba una amiga argentina de familia judía que vivió varios años en Israel me decía aunque la vida se desenvuelve con bastante normalidad en Israel todo el tiempo tú sientes que estás viviendo en un gigantesco cuartel porque la preparación de los judíos es nos odian nos odian y estamos en guerra esa es la preparación de ellos bueno pero volvamos a nuestro tema entonces ya tenemos el panorama era un panorama bastante complejo el miedo el miedo de los saduceos cual es el miedo de los saduceos es se va a revolver la gente los romanos van a venir van a destruir con esto y al destruir el templo no solamente destruyen el lugar de culto sino que acaban con nuestra forma de vida y con nosotros mismos sacerdotes del templo por eso ellos a toda costa tratan de impedir las revueltas a toda costa tratan de mantener al pueblo tranquilo le tienen mucho miedo a un levantamiento cuando Jesús llega a Jerusalén después de su predicación en Galilea cuando Jesús entra en Jerusalén hace un despliegue popular que es lo que celebramos el domingo de Ramos cuando empieza a gritar la gente ¡Osana! ¡Osana! al hijo de David estos sacerdotes tiemblan porque esa era la consigna para iniciar una revuelta ¿sabe qué significa el hijo de David? pues significa el rey 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 legítimo y qué significa que entre un rey legítimo en Jerusalén significa guerra contra Herodes que ya dijimos que era un rey impostor guerra contra Pilato que va a traer las huestes levantamiento masivo de los celotas que van a pasar a cuchillo a no sé cuánta gente para ellos Jesucristo era un peligro increíble no tanto por la persona de Cristo sino por el movimiento popular que él pudiera producir lo mismo lo mismo cuando estaba predicando en el templo ustedes recuerdan que fueron una vez mandaron a la policía del templo ellos tenían su propia policía era una autorización que habían logrado de los romanos tener su propia policía para mantener el templo en paz y evitar cualquier levantamiento entonces estos sacerdotes mandan la policía del templo para que vaya a atrapar a Jesús y les dan esta instrucción clara tráiganlo pero sin usar la fuerza porque ellos tenían miedo de que si como no conocían bien a Cristo Cristo no hubiera hecho eso pero tenían miedo de que al ir a atraparlo Cristo llamara a la gente ahora pueblo mío y en ese momento se desatara la revuelta y esa era la peor de las pesadillas para los saduceos eso era lo peor que podía suceder entonces por eso dicen le dicen a la policía del templo vayan vayan y tráiganlo pero sin utilizar la fuerza sin utilizar la fuerza hay que evitar el tumulto hay que evitar la revuelta y cuando eran los tiempos más peligrosos para revuelta pues los tiempos de las fiestas la fiesta de las semanas ahora si me las aprendí no la fiesta de las semanas la fiesta de las tiendas y sobre todo la fiesta de la Pascua imagínate Jerusalén multiplicaba por dos o por tres su población la aglomeración de gente el fervor religioso y en ese momento un grito que llame al combate y ahí la tienes y ese es el pánico permanente de los saduceos por eso se entiende que en contraste este es un dato interesante en contraste con otros grupos de la época como decir los fariseos los celotas o los discípulos mismos de Cristo en contraste con otros grupos de la época los saduceos no tienen prisa por la llegada del reino de Dios por ahora estamos bien así estamos bien así estamos tranquilitos evitemos problemas evitemos revueltas ya cuando se acaben los romanos esos y ya cuando se solucione ese problema ya miramos a ver si viene o no viene el reino de Dios pero por ahora mejor que no venga mejor que se quede por allá los saduceos no querían no les interesaba la llegada al reino de Dios tampoco les interesaba expulsar a los romanos ellos conocían muy bien la fuerza de los romanos por eso entonces los saduceos todos lo manejaban con diplomacia y lo manejaban con política mantener tranquilo a Pilato mantener tranquilo a Herodes mantener aplacados a los celotas mantener al pueblo en orden mantener 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 ese era el himno del laudes de Anás mantener 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 todo quietecito todos en orden que no haya problemas que no haya revueltas y ahí vamos mientras tanto nosotros viviendo bien comiendo bien pasándola bien y ya vendrá otra época ya llegará cuando llegue veremos que se hace pero por ahora mantener 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 no evitamos problemas son diestros son diestros en la astucia la palabra las palabras claves para entender a estos aduceos son la astucia y la diplomacia no meterse en problemas saber voltearse según la dirección del viento ahora parece que vamos para acá vamos para acá vamos para allá vamos para allá hay una historia que se cuenta de Richelieu Richelieu el famoso cardenal aquel de tiempo de la revolución francesa ustedes recuerdan que por aquella época hubo tantísimas revueltas y ustedes saben que lo de la guillotina era realmente como una feria los que hoy estaban guillotinando mañana eran guillotinados fue un baño de sangre espantoso lo que tuvo Francia y unos cambios de poder brutales especialmente en la época que se conoce como el directorio bueno en uno de esos cambios de poder los cambios de poder siempre los anunciaban con campanas no las campanas eran la señal pública de que algo grande había sucedido entonces se cuenta una anécdota del cardenal Richelieu que parece que era como un poco saduceo entonces el cardenal estaba por allá en visita con algún otro dignatario quien sabe que persona porque él solo hablaba con gente muy importante y mientras estaban en la conversación plan 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 van sonando las campanas entonces anuncia Richelieu ganamos y el otro le dice ganamos quienes mañana lo sabremos pero por lo pronto pero por lo pronto ganamos es decir es el arte de estar siempre del lado que hay que estar ¿no? aquí que cara hay que hacer aquí de quien hay que ser amigo aquí con quien se toma el cafecito aquí en que foto debo salir en que foto no debo salir de que foto me deben borrar ese era el estilo de los saduceos ese era el estilo de los saduceos pero en medio de todo esto ellos tenían que conservar la respetabilidad de la gente si usted lee la pasión de Cristo usted se da cuenta como ellos eran escrupulosos en los detalles de la ley ¿por qué? bueno eran escrupulosos fundamentalmente porque no querían desacreditarse ante la gente eso era terrible desacreditarse ante la gente entonces por ejemplo no entraron ¿te acuerdas lo que dice el evangelista Juan? no entraron al pretorio para no incurrir en impureza y poder comer la pascua o sea que esos detalles de la ley los manejaban muy bien ahora no se entra al pretorio cuando Judas Iscariote les devuelve el dinero porque ellos fueron los que pagaron ¿no? la muerte de Cristo cuando Judas Iscariote les devuelve el dinero entonces ellos dicen bueno ¿qué hacemos? según la ley pues no se puede meter al templo porque es dinero de sangre humana siguen respetando la sangre ¿no? la sangre humana es dinero de sangre ¿qué hacemos? ah pues ¿te acuerdas que tenemos por ahí pendiente la construcción del cementerio de los extranjeros? esa es hombre esa es esa platica nos sirve para eso esos eran los saduceos gente inteligente práctica que manejaba las cosas de esa manera son hábiles son hábiles para manipular la ley y hábiles para cambiarla muy hábiles en esas en esas artes saben ellos saben lo que tienen en términos de alianzas poderes posición social dinero y no quieren perderlo por ningún motivo bueno con esta introducción ahora hagamos un par de preguntas y ya realmente ahí termina esta predicación fíjate es una catequesis muy sencilla pero es bueno también hacer unas aplicaciones a nuestra vida ¿no? la gran pregunta es ¿qué tan saduceo soy yo? esa es una buena pregunta bueno ¿cómo ven ellos? ¿cómo ven los saduceos a Jesús? Jesús para ellos es un extraño es un advenedizo es un personaje raro al que empiezan a mirar con desprecio después lo miran como una especie de ruido o estorbo que simplemente entraña un peligro el mensaje de Jesús si usted mira los textos de los saduceos en los evangelios usted se da cuenta que el mensaje de Jesús nunca les importa a ellos según todos los exégetas respetables el mensaje de Jesús siempre tiene dos polos dos anuncios principales el reino de Dios y nuestra relación con Dios como padre Dios es padre Dios reina esos son los pilares del anuncio de Cristo los saduceos son absolutamente impermeables a eso ellos no discuten ese tema ellos no entran por ese lado eso no les interesa lo único que les interesan son sus privilegios lo único que les interesa es el himno de laudes de Anás mantener 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 dejar todo quietecito que así estamos bien el resto de la gente estaba muy mal acuérdate el dolor de Cristo no hay quien les enseñe estaban como ovejas sin pastor eso no les importa a los saduceos el pueblo no les importa en absoluto no tiene ningún interés en el pueblo que la gente no tiene instrucción que la gente muere de hambre que hay necesidad eso no importa no importa en absoluto no tiene nada que ver lo único que les interesa a ellos es ellos mismos es muy interesante en ese sentido las críticas que hace por ejemplo el Papa Francisco cuando dice cuidado con una iglesia que sea eclesiocéntrica la iglesia que está solo centrada en sí misma y en defenderse ella y en protegerse y en cuidado con mis privilegios y cuidado con mis derechos el Papa Francisco nos advierte severamente especialmente a nosotros claro sacerdotes obispos cardenales en los discursos a los cardenales les habla de este tema a todos nos habla así porque ese era un vicio de los saduceos yo primero cuido lo mío entonces a ellos el mensaje de Jesús les tiene sin cuidado a ellos no les importa eso no les importa a ellos no les importa los milagros de Cristo curiosamente no tiene ningún interés para ellos no tiene ningún interés los exorcismos de Cristo en absoluto eso no importa para ellos solo hay una cosa que importa ese tipo ese tal Jesús de Nazaret es una amenaza para nosotros desde ahí leen todo esa es una amenaza para nosotros y a medida que el movimiento popular que tiene su origen en la predicación de Cristo a medida que ese movimiento va creciendo los saduceos se van asustando pero que es lo que les asusta solamente una cosa lo único que les asusta es esto va a desestabilizar el país esto nos va a dañar nuestro nuestro negocio esto nos va a dañar nuestros privilegios esto nos va a dañar nuestra forma de vida entonces ellos utilizan básicamente tres estrategias contra Cristo y la tercera les funcionó la primera estrategia contra Cristo fue desacreditarlo lo que llaman en inglés el blackmail desacreditarlo destruir la figura pública de Cristo hacerlo ridículo ante la gente entonces una pequeña comisión de saduceos va donde Cristo y le dice maestro ayúdanos a resolver este caso hombre resulta que una mujer se casó pero el esposo murió sin dejarle hijos según la ley de Moisés pues el hermano del difunto debe casarse con la mujer para que no desaparezca el nombre del difunto debe darle hijos entonces se casó el segundo con la mujer pero ese también se murió figúrate van dos se murió y sin hijos entonces el tercero se casó y tampoco oiga se casaron siete siete se casaron y nada ninguno dejó hijos tú que hablas de la resurrección y que y que yo lo resucitaré y que el último día dinos una cosa ¿cómo va a ser eso? cuando cuando llegue la resurrección esa mujer casada con todo ese poco de hombres eso ¿cómo va a ser? a ver explícanos claramente se trata de una estrategia de ridiculización de lo que se trata es de hacer burla de Cristo en unos momentos vamos a explicar por qué a ellos les interesaba negar a toda costa la resurrección la respuesta de Cristo es la siguiente la pregunta se la hacen en público ¿por qué se la hacen en público? porque se trata de ridiculizarlo se trata de dejarlo como un payaso que no sabe lo que está diciendo que se contradice que se confunde con eso piensan herir a fondo el movimiento popular que Cristo ha ido creando o así ellos ven las cosas desde la política obviamente que los intereses de Cristo van mucho más allá pero estos tipos ven las cosas así y entonces bueno maestro explícanos a ver cómo es eso siete hombres con una mujer como que no conviene ¿no? como que queda como feo eso ¿no? la primera frase que le suelta a Cristo es bárbara ustedes no conocen las escrituras ni el poder de Dios y luego le cita los saduceos se ufanaban de apoyarse estrictamente en la Torah usted no verá en los textos que aluden a los saduceos en hechos de los apóstoles o en los evangelios usted nunca verá que citen profetas ellos todos se apoyaban en la Torah y Cristo que sabía eso les da una respuesta desde la Torah Dios se llama el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob no es un Dios de muertos sino un Dios de vivos cuando llegue la resurrección ni ellas se casarán ni ellos buscarán esposa serán como los ángeles de Dios ustedes están muy equivocados entonces lo que iba a ser un episodio de ridiculización de Cristo se convirtió al contrario en un episodio de ridiculización de los saduceos que no tenían que responderle ellos no esperaban eso entonces la primera estrategia falló nombre de la primera estrategia ridiculizarlo desacreditarlo para desde ahí desmontar el movimiento popular así lo veían ellos movimiento popular de Cristo esa no funcionó Cristo viene para Jerusalén ya contamos entró en Jerusalén la entrada de Cristo en Jerusalén es ambigua desde el punto de vista de los saduceos porque el hecho de que él no entra a caballo sino que entra montado en un burrito es una entrada humilde que muestra claramente que él no entra como un rey guerrero ningún rey guerrero va a utilizar un burrito pero de todas maneras la gente lo aclama y lo aclama como hijo de David como verdadero Mesías eso hace que de inmediato los sumos sacerdotes se llenen de pánico según toda la explicación que hemos dado segunda estrategia este hombre nos la puso fácil está predicando en el templo en que parte del templo predicaba Cristo muy posiblemente predicaba te acuerdas que hablábamos de las zonas concéntricas del templo muy posiblemente predicaba en el atrio de los gentiles o en el atrio de las mujeres es decir en las zonas más exteriores del templo bueno pero ahí si nos queda muy fácil nos la puso fácil tenemos autorización de los romanos de tener policía en el templo realmente los judíos son una raza única no usted mire en el imperio romano a que pueblo le concedieron conservar fuerza o sea ejército de ellos policía de ellos los romanos no permitían eso pero los judíos se las arreglaron y lo lograron ellos tenían la policía del templo entonces segunda estrategia el hombre viene aquí al templo le mandamos la policía tan sencillo como eso lo traemos suavecito sin discos una vez que el hombre esté adentro ay ya no sale hermano una vez que esté adentro ya quedó controlado dominado el problema y nosotros podemos seguir tranquilos mantener 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 todo quieto todo tranquilo solucionado el problema entonces le mandan la policía ustedes se acuerdan porque falló esta estrategia esa es la más bonita de las fallas porque falló esa estrategia llegó la policía del templo y que pasó quien se acuerda nadie ha hablado como el los mismos policías del templo cometieron un pequeño error lo oyeron y cuando empezaron a oyer a oyer ay Dios cuando empezaron a oír a Cristo cuando empezaron a oír a Cristo oiga ya hasta ahí llegaron hasta ahí llegaron se devolvieron y entonces les preguntan estos jefes los patrones ¿no? ¿y ahí qué pasó? nadie ha hablado como él falló la segunda estrategia ellos se dan cuenta de que necesitan otra estrategia pero esa otra estrategia como hay que evitar la revuelta como a toda costa hay que evitar la revuelta porque ese era el demonio de ellos ¿no? como hay que evitar la revuelta toca agarrarlo en privado pero y cómo hace uno para meterse hasta allá cómo hace uno mientras estos estaban buscando cómo introducirse en el círculo más íntimo de los amigos de Cristo uno de los amigos del círculo más íntimo de Cristo se había decepcionado radicalmente de Jesús esto no va para ninguna parte esto no va para ninguna parte al parecer lo de lo de la entrada en Jerusalén fue absolutamente decisivo para Judas Iscariote para Judas Iscariote la entrada en Jerusalén era el momento que él había anhelado toda la vida toda la vida por fin una entrada con fuerza con poder para patear a esos romanos para sacar lejos la maldita águila imperial los judíos nada detestaban tanto como el águila imperial porque es que los romanos eran eran humillantes eran humillantes ellos iban con su estandarte con su águila y acuérdese que si dejaban el soldado que dejara perder el águila por ejemplo que los enemigos se la arrebataran era torturado hasta la muerte y si nadie daba razón de por qué se perdió el águila entonces los diezmaban que significa diezmar para los romanos significa que ponían una fila de soldados y empezaban a contar y cada diez tú te mueres tú te mueres tú te mueres cada diez eso era diezmar era uno de los castigos más brutales de los romanos contra sus propias tropas así mantenían a las tropas al top al máximo de su desempeño entonces Judas Iscariote detestaba como todos los judíos fervorosos odiaba con sus entrañas el águila imperial y él ya se imaginaba el momento en el que esa águila iba a ser arrancada porque claro Pilato tenía donde tenía su tribunal allá en Jerusalén y ese tribunal adivinen por quién estaba presidido pues por el águila imperial entonces Judas Iscariote cuando ve la entrada en Jerusalén dice este es el momento este es el momento este es el momento se acabó el momento no pasó nada pero pero qué le pasa a este señor a este señor Jesús qué le pasa cómo pierde si estaba la gente hombre estaba la gente bueno no podremos terminar de entrar en la psicología de Judas Iscariote pero parece que ese fue uno de los acontecimientos más decepcionantes para él de lo que sabemos de su modo de vivir y de trabajar entonces por un lado tenemos a Judas Iscariote decepcionado no le ve sentido no le ve sentido a eso el apóstol y evangelista San Juan nos dice que a él le gustaba el dinero que él se robaba de lo que había en la bolsa común le gustaba el dinero entonces él él decide mire yo mejor me bajo de este bus yo mejor me salgo de aquí esto esto ya no va más pero él no quería salirse perdiendo él quería salirse ganando entonces qué hace ahí es donde entra el demonio no el demonio junta a este Judas Iscariote que quiere dejar su vida de apóstol y quiere dejar esa vida con algún tipo de ganancia con los sumos sacerdotes que sabían que necesitaban alguien así entonces esa fue la tercera estrategia infiltrarse resumen cuáles fueron las estrategias de los saduceos la primera ridiculizar la segunda apresar en el templo y la tercera infiltrarse la tercera les funcionó cuando lograron infiltrarse entonces lo agarraron bajo el cobijo de la noche agarraron a Cristo y por eso ellos quieren que el proceso se haga inmediatamente en la noche porque ellos quieren que al amanecer ya esté condenado que ya no haya nada que hacer y lo logran es impresionante la influencia que tienen para Pilato los sumos sacerdotes son los grandes interlocutores Pilato atiende al poder de ellos Pilato hasta cierto punto los trata en un régimen de igualdad por eso ellos logran tantas cosas de Pilato entre otras cosas que lo condene y ustedes recuerdan que después de muerto dicen los sumos sacerdotes pon guardia en el sepulcro porque después van a robar el cadáver y dicen que resucitó y aquí llegamos al último punto con los saduceos y luego con las aplicaciones a nuestro caso porque le tenían tanto odio a la resurrección los saduceos porque ellos no soportaban la idea de la resurrección para entenderlo mis queridos hermanos hay que ir al segundo libro de los macabeos en el capítulo ese si se lo debo porque no me acuerdo es el de la resurrección el 12 muchas gracias si es ese resulta que la resurrección en todo caso en segundo macabeos 7 aparece no se si también en el 12 segundo macabeos 7 nos cuenta la historia de los 7 hermanos que fueron torturados hijos de una misma madre que fueron torturados de una manera horripilante en tiempos del imperio helenístico y usted recuerda las frases de algunos de estos muchachos que fueron torturados uno de ellos es particularmente valiente y dice las siguientes palabras casi textuales de Dios recibí estos miembros porque le dicen que lo van a mutilar que le van a cortar la lengua las manos la nariz es una cosa una carnicería absolutamente demencial pero antes de que empiecen a mutilarlo el joven grita y dice de Dios recibí estos miembros y de él espero recibirlos y los entrego con gusto por Dios porque él me va a dar y anuncia la resurrección entonces ¿cuál es el peligro de la resurrección? que la resurrección la fe en la resurrección es la fuerza emocional y psicológica más potente que tiene el ser humano porque el que cree en la resurrección es capaz de enfrentar la muerte el último recurso que tienen los tiranos siempre es te voy a torturar y te mataré ese es el último recurso hay gente que puede soportar muchísimo dolor entonces la tortura no es suficiente te mataré y si yo creo en la resurrección entonces la resurrección es la batería más potente es la fuerza más grande para toda lucha ustedes por eso se encuentran a partir del capítulo cuarto de los hechos de los apóstoles ustedes se encuentran que los saduceos vuelven a enfrentarse con los apóstoles y que es lo que les dicen a los apóstoles que es lo que les critican comillas no os habíamos prohibido formalmente que enseñarais que hablarais de ese de ese el resucitado de Cristo entonces el miedo de ellos es la resurrección porque un pueblo que cree en la resurrección es un pueblo que está dispuesto a ir a la muerte eso es común a otras religiones sobre todo tenemos el caso de los musulmanes los musulmanes son de esa idea una persona no se pone un chaleco lleno de bombas y muchas veces lleno de piezas metálicas para causar el mayor daño posible una persona no se pone un chaleco de esos de bombas y no se inmola como dicen ahora una persona no hace eso si piensa que con su muerte todo acaba la persona tiene que creer en la en la resurrección ese era el miedo de los saduceos no se puede creer en la resurrección por supuesto si uno no cree en la resurrección uno idolatra la vida presente y ese era el caso de ellos eso que yo hago chiste del mantener 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 ese es idolatrar la vida presente y hay una cosa curiosa uno de los más grandes enemigos de la fe cristiana es el filósofo Federico Nietzsche y Federico Nietzsche dice en una de sus obras permanezcan fieles a la tierra fieles a la tierra no se dejen engañar con cielos y más cielos y resurrecciones y vidas eternas permanezcan fieles a la tierra bueno entonces tenemos ahí el cuadro de los saduceos y su implicación en la muerte de Cristo que podemos aprender de esto varias cosas podemos aprender pero creo que la principal es esta Dios siempre elige para una misión y los saduceos son el caso más brutal de personas elegidas sin misión el que se considera elegido y subraya su elección y subraya que es el elegido pero no responde a la misión vive para sí mismo esos son los saduceos el elegido que olvida su misión termina viviendo para sí mismo y el que vive para sí mismo termina crucificando a Cristo es impresionante lo impermeables que son los saduceos en una discusión con autoridades judías en el evangelio de Juan debe ser como capítulo 7 en una discusión con ellos dice nuestro Señor Jesucristo yo sé que mis palabras no entran en ustedes no entran impermeables no me interesa no me interesa eso porque lo único que me interesa es lo que ya tengo y lo que quiero conservar entonces la gran enseñanza que nos dejan los saduceos es cuidado con olvidar la misión cuidado con olvidar el para que Dios me ha dado todo lo que me ha dado cuidado con olvidar porque Dios un día por manos de mi obispo tomó mis manos y las ungió cuidado con que se me olvide para que era el crisma cuidado porque ese crisma no me lo dio Dios para que fuera simplemente mi honor mi dignidad o mis privilegios ese crisma me lo dio Dios para que esas manos se cansaran trabajando en su viña y ese es el peligro y esa es la gran lección que nos dejan los saduceos cuidado mis hermanos cuidado con que se nos olvide para que fuimos ungidos porque el que se le olvida para que fue ungido tarde o temprano termina viviendo para sí mismo y ya sabemos cuáles son las consecuencias que Dios el Señor en este día de retiro de renovación sacerdotal nos ilumine piense usted yo le invito hermano sacerdote y me miro a mí mismo por favor mire usted sus manos mire esas manos en mi caso voy a cumplir 27 años desde que el obispo que me ordenó vive todavía monseñor Leonardo Gómez yo voy a cumplir 27 años desde que estas manos fueron selladas con la cruz de Cristo y selladas con el crisma consagrado también por el obispo estas manos fueron ungidas para que para que para gastarse para cansarse para trabajar en la viña del Señor cada vez que estas manos se levantan en oración cada vez que estas manos toman el cuerpo de Cristo cada vez que estas manos pronuncian la absolución cada vez que estas manos consuelan la frente de un agonizante ese crisma está dando su fruto pero cada vez que me abstengo de servir a mis hermanos soy un hijo de los aduceos y soy un traidor al día de mi ordenación pidamos hermanos conversión realmente ese es el lenguaje que nos ha dicho nuestro obispo desde el primer día pidamos conversión que todos somos débiles que todos nos equivocamos si, si y si pero pidamos verdad conversión que podamos emprender con un nuevo impulso y con un nuevo amor nuestra vida sacerdotal gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén